Aragón cerró 2023 con más de 52.700 desempleados, una cifra que la Fundación 2100 pretende disminuir con su amplia oferta formativa y que la directora gerente del INAEM, Ana López, ha podido conocer en su visita al centro. Hay que tener una oferta formativa muy amplia y muy adaptada a las necesidades de cada momento. Para nosotros es básico que las políticas activas de empleo, todas vayan interrelacionadas entre sí. Por un lado la orientación a las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, por el otro la intermediación y por último la promoción de empleo entre las empresas. Cursos para la docencia, certificados para páginas web o atenciones sociosanitarias son algunas de las formaciones que se imparten desde el centro y que facilitan la inserción al mundo laboral. Un amplio catálogo respaldado por el INAEM para que las empresas aragonesas sigan apostando por el talento profesional. Este año hemos realizado para desempleados más de 3.800 horas de formación, de cursos de certificado de profesionalidad y con 180 alumnos y alumnas en desempleado. El 62% son mujeres. Con más de tres décadas de formación y una tasa del 20% de inserción, la Fundación 2100 sigue siendo uno de los centros de excelencia para la formación de empleados y desempleados mejor posicionado de Aragón.